Tercer bloque de Twitter Internacional 2013 y seguimos con muchísimo más material para compartir en la noche de hoy. Como les había adelantado, ahora sí vamos a compartir con todos ustedes la segunda parte de lo que fue el evento de Cena de Famosos en esta vigésima quinta edición. Evento organizado como siempre por Juan Arrea Producciones en esta oportunidad en apoyo a Mamá Mía. Un evento realmente como siempre sin precedentes con varias figuras de Río de la Plata que se hicieron presentes y servieron el primer plato a los comensales. Una fiesta que no faltó absolutamente nada ni nadie. Te mostramos en esta última parte lo mejor de la gran Cena de Famosos. ¡Suscríbete al canal! Hoy cuando llegué le dije, me extraña que no me hayas mandado ningún mail, porque esta basura cuando gana Nacional y pierde Peñarol, al primero que le manda el mail es aquí. ¿Sabés que tengo una herida acá, la ves? Sí, ¿qué pasó? Tiene más puntos que Peñarol. Espectacular, buenas noches, Juancito. Disculpa, ¿para qué medio sos? Soy desacreditado, no sé, lleno de figuras, espectacular, buenísimo el rojo de nunca, la primera vez, ¿no, Juan? Iba a encontrar la envidia. El Partido Rosado. Contento, muchísimas figuras, siempre acompañándote, espectacular Punta Cala. ¿Cómo la vas a ir llevando? La verdad que muy, muy contento, Diego. Hacer un evento, 25 ediciones, no es fácil y más en este país. Y la verdad que primero, cómo está cumpliendo la gente. Todo el mundo, no falló nadie. Tina, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelentemente bien. Hermosa. Te queda lindo el blanco, el rojo y el negro, ¿eh? Bueno, a servir los platos. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, Belén. ¿Cómo estás? Bienvenida, Belén. Tanto... La manito, vos siempre me querés manotear. Nunca te manoteo. ¿Cómo andas, Belén? Bien, vos todo bien. ¿Contenta de estar acá? Sí, contenta. Siempre una linda causa para ayudar. Siempre estás en los eventos solidarios. Y bueno, muy agradecido que en Uruguay hoy estés colaborando. Sí, no, siempre que puedo y tengo un hueco para lo que es solidario, me encanta. Así que acá estoy. ¿Cuántos platos pensás servir? Siete. ¿Le vas a servir más que Patricio Jiménez? Mirá que es medio torpe, Patricio. Ayudamelo. No creo. Mirá que sí le caen los platos. Más que yo no creo. Vamos a servir. Sí, estamos todos listos. La verdadera diva del Uruguay de los dulces. ¿Qué más ha salido dentro de la torta? Ah, es una sorpresa. Es para Juan. Es para Juan la sorpresa. Ay, papá. Bueno, ahora sí. Todos los famosos arriba. Sigan, sigan. Vamos a ver qué pasa. ¡Yopa! Bueno, la verdad que pasándola muy bien, como siempre, disfrutando. Tener en cuenta que esto tiene un gran objetivo, ¿no? Ayudar para erradicar el cáncer de mamá. Lamentablemente mi mamá particularmente lo padeció y yo de alguna manera vi las consecuencias devastadoras que esto origina. Tener en cuenta que la concientización y la prevención para el cáncer de mamá fue un rol totalmente fundamental. Todas las ediciones, Frexcelet está apoyando a Juan Herrera y a General Emprendimiento. Estamos presentando nuestro producto Segura Viva, Grut Reserva y también nuestro vino Omilén Cabernasa. Con los descuentos que comimos, lo que serviste, lo que serviste fueron unos wraps de jamón con cebollas y morrón y un poco de verdeo. Con un pico de gallo delicioso, con mango y frutas, ¿verdad? Bienvenido mexicano, mexicano live. Estamos apoyando a la Fundación Mamma Mía, nuestro nuevo emprendimiento, partidafacil.com.uy, un servicio online donde la gente puede sacar su partida de nacimiento, matrimonio, defunción o cualquier otro trámite a través de partidafacil.com.uy. La tengo clara, en mi casa pongo la mesa todos los días, así que bien, bien, bien. No se te quedó ni uno, ¿no? No, ni uno, ni uno, de a dos, de a tres, todo serví. Bueno, acá estamos, seguimos disfrutando de esta cena de Famosos Espectacular en su 25 aniversario. Espectacularmente bien, como siempre, evento que organiza Juanes Reyes Producciones. Una vez más, y por supuesto, no se me cayó ningún plato, se sirve por la derecha, esa zona metal. Estuvieron averiguando por qué se sirve, bueno, yo averigué, obviamente, para no hacer papelones, como no podía ser de otra manera. Así que esto recién comienza, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 An irresistible woman is many things. To me, an irresistible woman is a woman who is strong, confident, adventurous, mischievous sometimes, and honest with herself. The questions. Who is it? Amanda. Yes. The cinema. The heroines. The heroines. The heroines. A comedy. A epic film. And the time passes. A duel. A mousset. L'impatience. And finally. Let's get back. The heroines. The heroines. The heroines. The heroines. The heroines. That's why we can't resist. We can't resist. We hope. We have the heroines. We have to do this. It's very interesting. You know what? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Otro de los proyectos que tiene Campiglia para ustedes. Desde la barbacoa de Itauer Park, sobre Avenida Italia y Concepción del Uruguay, en Malvin, en el piso 14, les vamos a presentar a TAIS. TAIS es el cuarto proyecto que estamos comercializando bajo los beneficios de la nueva ley 18.795 de la Agencia Nacional de Viviendas y el Ministerio de Vivienda. Es un proyecto que se destaca por su excelente ubicación. Sobre Avenida Italia, una de las arterias principales de nuestro país. Esquina Francisco Simón y a metros de Avenida Luis Alberto de Herrera, en el barrio Parque Valle. Rodeado de lugares de interés, centros comerciales, educativos, de salud e importantes espacios multifuncionales, como el Parque Valle de Ordóñez, el Estadio Centenario, el velódromo y la pista de atletismo. Parque Valle es un enclave verde en nuestra ciudad. Está diseñado por el arquitecto paisajista Carlos TAIS y de ahí el nombre de nuestro nuevo proyecto. A minutos de dos de los centros comerciales más importantes de nuestro país. Montebeo Shopping Center y Terminal Shopping Tres Cruces. TAIS cuenta con una torre de 13 pisos. Tres pisos por Avenida Italia y un edificio de dos plantas por la calle Ávalos. En total son 53 apartamentos, de uno y dos dormitorios. 47 espacios para estacionamiento y un local comercial en planta baja de la torre sobre Avenida Italia. Hall de entrada diseñado con acceso en doble altura, generando un ambiente muy luminoso y amplio. Cocinas integradas, terrazas lavadero en todas las unidades, previsión de aire acondicionado, en living y dormitorios. Les invitamos a comunicarse con nuestro departamento inmobiliario y también visitar nuestra página web para conocer un poco más de las características de TAIS. Y con ustedes nos reencontramos la semana que viene con otra de las propuestas que tiene Campiglia para vos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!